La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán presentó este martes una denuncia penal en contra de Silvano Aureoles Conejo por presunto uso ilícito de 20 millones de pesos durante su campaña del 2011 para gobernador del Estado. Esto se deriva del informe del origen, monto y destino de recursos aplicados en el proceso electoral pasado de 2011 donde también fue candidato a gobernador y perdió la elección. No se logran aclarar el origen de 20 millones, aproximadamente 20 millones de pesos. En entrevista, Omar Cárdenas Ortiz, secretario de Elecciones del PRI, dijo que aunque es un hecho del pasado proceso electoral, la FEPADE debe investigar porque es un delito que no ha prescrito. Eso es lo que queremos que la autoridad investigue. Si hay un delito, el delito no ha prescrito y entonces en consecuencia es lo que queremos que haga la autoridad, que haga la investigación correspondiente. Cárdenas Ortiz informó también que en cumplimiento a la petición hecha por el IEM, la noche del domingo fueron retiradas las mandas de José Asunción Orihuela que habían sido colocadas en puentes de la ciudad. Esto fue notificado el domingo, las medidas cautelares nos fueron notificadas el domingo un poquito antes de las 12 de la noche, ayer se nos vencian las 24 horas un poquito antes de las 12 de la noche y para esa hora nosotros ya habíamos retirado toda la publicidad que teníamos en los puentes peatonales. Omar Cárdenas dijo que su instituto político se regirá dentro del marco de la ley en este proceso electoral. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.